Tampoco le puedes dejar un día entero sin atención. Eso es impercibible y eso no debe recaer exclusivamente sobre las mujeres de la familia. Tiene que estar repartido, por supuesto, dentro de la familia, pero también socialmente. Y eso es lo que decimos, que el Estado tiene que coger sobre sus hombros eso. Porque tenemos que entender que eso nos concierne a todos. No es una mala refería que le ha tocado a una minoría de la población. Todos necesitamos que haya niños y todos necesitamos que cuando lleguemos a la vejez podamos tener una vejez digna, en unas condiciones dignas. Y es una carga tan estructural, tan grande, de una inversión tan enorme que no lo pueden afrontar solamente a las personas a las que les toca más cerca. Eso se tiene que organizar solamente con una red de cuidados y con servicios públicos para que no sean solamente paradójicos porque los pobres también envejecemos, los pobres también, o sea, ricos y pobres, todo el mundo quiere tener hijos y todo el mundo tiene, digamos, esas dos necesidades en los dos extremos de la vida por no hablar de que también hay personas con discapacidad en las etapas intermedias. Bien transitoria o bien permanente, pero también hay necesidades de esa ayuda. El segundo grupo son tareas, que por supuesto, que a mí también es lo que María Félix decía ayer, que no son de vida o muerte, porque se dejen de hacer, o sea, más mal, no se muere nadie, pero se resiente mucho la cohesión social o la caída de vida. Por ejemplo, si todas las madres, ese ejemplo que María Ángeles, que ponía ella, si las madres y los padres trabajaran sistemáticamente 12 horas y dejaran a los niños solo para colegio, solo para estudiar, solo para comer, solo para ver la televisión, pues desde luego tendríamos un problema. Si eso era una práctica generalizada, tendríamos un problema de luego de un descenso impicado de nuestro nivel educativo, de un descenso impicado de la cohesión social con los niños, de una sanidad, una salud pública pésima, porque comerían mal. Cuando los niños, digamos, por sí solos, no llevan una alimentación equilibrada, en fin, sería muy problemático. No se morirían, posiblemente, pero que luego tendríamos una sociedad muy rota, de muy mala cohesión social. Y el tercer nivel ya son trabajos comésticos, no promeneradores, que, bueno, pues no son, digamos, ni de vida o muerte, ni tampoco tanto de cohesión social. Por ejemplo, yo tengo una vecina, mi vecina se supiera, que yo cada vez que doy esta charla la menciono, que cocina fenomenal. Tiene mi vecina de abajo y los olores le suben y cocina fenomenal. Y se pone a cocinar algo así como tres horas antes, cosa que yo, pues no, pues soy mucho peor cocinera y voy a lo fácil. Entonces, vas a llamar a su casa y te abre con una galleta, no sé, porque nunca empieza al suelo directamente, sino que siempre va con una galleta para que el suelo se relucie. Y le limpia el polvo todo lo bien. Bueno, todo eso lo tenemos que pagar sin impuestos. Para que ella tenga eso, por ejemplo, tendríamos que pagar, yo me he ayudado a mi tío, para que le haga esas cocinas tan estupendas, tan estupendas y le limpie tan estupendísimo de primera división. O para que una persona, por ejemplo, si quiera autocuidar, que quiera dedicarse todos los días a su cuerpo dos horas, eso lo tenemos que pagar con impuestos, porque quiere tener una hora de gimnasia, reírse, hora de maquillarse, depilarse, etc. No, son cosas que son una opción personal, que hay gente que le gusta más y luego también hay gente que tiene servicio opéstico porque quiere, porque es una cuestión de estatus, porque realmente no tienen tampoco tantas grandes necesidades. Y bueno, pues eso no se tiene que pagar como lo otro, no se tiene que ni pagar por servicios sociales, ni fomentar con deducciones fiscales, ni con jornadas laborales reducidas, ni con nada de eso, porque son cosas que, bueno, que a uno le deja por comer muy bien, a otro le da por hacer mucha gimnasia, a otro le da los cuidados que se dan a sí mismos o a las personas de su entorno. Bueno, la sexualidad, la belleza, la estética, todo eso, o sea, hay otro. De manera que yo también quiero decir que no todo, 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 todo lo que vemos ahí abajo es, digamos, se tiene ni que ver tantosistas, ni que comprarse, pagarse, ni tampoco se tiene que organizar por el Estado, ahí siempre va a haber un pequeño margen para lo privado, para las opciones personales y tal. Pero en cambio nosotros los dos bloques, sobre todo el primer bloque, sí que es imprescindible, y nosotros, desde luego, no lo tenemos organizado totalmente. Ahora mismo estamos muchísimo más en la cosa de, salve ese quien pueda, algo de toque, que se las apañe y que salga como pueda de la situación. Por tanto, nuestro sistema de cuidado de las personas ahora es totalmente insostenible, y es insostenible por tres razones, por tres cambios que además van en una dirección de incrementarse. El primero es la incorporación de las mujeres al empleo. Las mujeres que estáis aquí de menos de 30 años es lo más probable y, no sé, lo cocinaréis luego vosotras, pero que no penséis que el príncipe azul os va a mantener hasta que os muláis. Es decir, que querréis tener vuestra propia autonomía en lo económico. En segundo lugar, porque las familias no son lo que eran. En fin, tú antes te casabas, no había divorcio y tal. Ahora, primero hay muchas modalidades de familia, en un tiempo vives sola, en un tiempo vives acompañada, en un tiempo no la tienes, puedes cambiar de pareja, etc. Entonces tú no puedes pensar que esa persona o los hijos que tengas te van a estar cuidando siempre, porque a lo mejor es que ni siquiera vienen contigo, porque a lo mejor ni siquiera van a vivir siendo todavía menor de edad contigo, cuanto menos, cuando tengas 80 años, ¿cómo van a estar ahí atrás de usar tu cama? Entonces, eso hay que prever que la familia no es esa cosa tan cerrada que era antes, donde las mujeres pacíficamente cuidaban a todos. Y en tercer lugar, porque la prolongación de la vida sin aumentar simultáneamente la autonomía está llevándonos a eso, a que tenemos un contingente cada vez mayor de personas que viven hasta los 90, 95, 100 años, pero que los 8, 10, 15 años de su vida no tienen autonomía personal y por tanto, y eso no lo cubre la pensión. La pensión de jubilación que se descendió en otro momento no está pensada para cubrir la dependencia y por eso se ha creado una prestación que no es económica, a pesar de que se esté pervirtiendo en una parita de la operadora familiar, sino que es una prestación en especie. O sea, igual que a ti no te dan en la pensión de jubilación, no te dan la prestación sanitaria incluida, porque tú no, no había pensión que pudiera cubrir un tratamiento de cáncer, por ejemplo, pues tampoco la pensión a la dependencia está en la pensión de jubilación. Y esas tres circunstancias que van a ir a más, va a haber más mujeres que no quieran quedarse en casa con la rata quebrada, va a haber más familias que cambien a lo largo de las etapas de la vida y va a haber también más personas que alcancen una edad alta, pero sin ninguna autonomía o carácter de la vida diaria. Todo eso hace que no podamos seguir diciendo no, lo harán las mujeres, habrán una mujer por ahí, una familia que se preste. Pues no, eso es absolutamente insostenible. Y bueno, pues la ley de dependencia, que como decía antes, dentro de todo eso, pues una masa mucho más grande, es la que más ha estudiado y además la que más ha entendido eso de que las mujeres no pueden seguir siendo el pilar de cuidado, dice actualmente el 81% de las personas dependientes, de esos 2 con 3 millones, eso es un estudio que se ha dicho en el 90 y tal, o sea, que esto ya digo que va cada vez a más, el 81% de su vida de personas en su familia, que el 85% son mujeres en su familia, el 13% de servicio doméstico y solo el 6% de servicios sociales. Entonces, lo que pretende la ley de dependencia, lo que dice que va a ser la ley de dependencia, es invertir. El sistema mayoritario debe ser los servicios sociales profesionales. Y eso supondría crear 600.000 empleos, a la fecha que vamos solamente se han creado 127.000, está habiendo un caso en la aplicación de la ley de dependencia, y además aumentaría, como he dicho antes, un 3% de producto interior bruto. En estos 4 años, la aplicación de la ley que llevamos, el artículo 18, que dice que excepcionalmente se podrá dar una paga a una cuidadora familiar, y nosotras, las feministas siempre hemos dicho cuidadora, no digan cuidadora, porque cuando algo lo hacen en un 90 y tanto coge dolor, las mujeres. Llamarla en masculino es halsear la realidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Efectivamente, lo que decía la ley, que era excepcional, resulta que ahora es la principal de la prestación, es decir, el 47% de las prestaciones son panitas de la cuidad de la familia, en la panita que le decimos no llevan a 400 euros. Entonces, no es a lo que lleve, es que a esa persona la están perpetuando en esa función que la propia ley dice que no se puede perpetuar. Y, bueno, pues de los 127.000 que se han creado, 50% son en residencias, una de las más intensivas de todo el servicio de la ley de dependencia, porque, pago, dan servicio 24 horas, y el 25% son auxiliares o gestores de ayuda con el tío. Aunque eso, básicamente, son servicios directos, servicios sociales directos, no la gestión. El otro, fijaros que he dicho antes como de pasada, el 13% lo hacen empleadas de hogar. En la ley de dependencia no se dice que va a pasar, por el trabajo que hacen actualmente las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar son, pues, como una franja intermedia entre lo que está en el mercado y lo que está en la economía esa sumergida no pagando, y que, precisamente, por estar, pues, un sector muy feminizado, el 95% del sector son mujeres, y porque se ha nutrido, ahora mismo, un 60% de inmigrantes, es decir, ha tenido esa conjunción negativa de dos discriminaciones, la discriminación de clase por ser inmigrante y la discriminación obseso por ser mujer. Entonces, se enquistan, se ha enquistado el trabajo de la TGT de hogar. Nos ha servido la ayuda de emergencia porque, como decía antes, ha habido unos años en que había una demanda muy fuerte de cuidar a personas que para hoy, yo no puedo esperar a que mi padre le cuide dentro de un año, es una cosa que es para hoy, y entonces, estas inmigrantes han venido y han venido. El 67% de las personas del sector, más de dos tercios, no están dadas de alta en la seguridad social. Hay más españolas que extranjeras que no están dadas de alta. Las españolas no se dan de alta porque piensan que no van a tener ninguna ventaja, van a tener que cotizar algo y, sin embargo, no van a tener ninguna ventaja porque las prestaciones de la seguridad social de este régimen son muy bajas. En cambio, dos tercios de las extranjeras no se dan de alta porque no tienen permiso de residencia. Entonces, hay ya un tercer factor de discriminación. Tiene el factor de discriminación que ya existía de siempre en el servicio doméstico de ser feminizado, por ser mujeres, malas condiciones, por ser inmigrante, dobles, malas condiciones, pero encima de ser inmigrante, sin papeles, y por tanto, triples, malas condiciones. Y este es, ahora mismo, lo que pesa ahí como una... Y, sin embargo, fijaros que, por ejemplo, el 59% de las inmigrantes que trabajan en Beáloga, según una encuesta que se hizo en la Comunidad Autónoma de Basta, tienen estudios secundarios y un 20% de estudios superiores. Y ahí no es sobre cualificación. Son mujeres que trabajan en eso no porque no tengan cualificación para hacer otros empleos, sino porque es el nicho que les permite este tipo de economía. Y, en cambio, en las autóctonas, solo el 38% tiene estudios superiores de 6%, perdón, de 6 superiores de 38% secundarios. El régimen en que hábloga está doblemente separado. Laboralmente no están en el Estatuto de los Trabajadores y, en seguridad social, no están en la región en general. Ahora, hace 10 días, 15 días, el día 16, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que celebraba su centenario, el centenario de las conferencias de la OIT, ha aprobado un convenio de derechos para la seguridad autónoma. Que, si España lo ratifica, pero luego tiene que suponer una integración en la región en general y una, no sé si integración en el Estatuto de los Trabajadores, pero, desde luego, una eliminación de muchos de los factores de discriminación que tiene actualmente todo su colectivo. Un colectivo que son, si te cierra, como en la mil personas, o sea, que no es algo así como, digamos, un y cuatro gatos que están en ese trabajo. Bueno, esto ya sí que es que no se ve nada. ¿Cómo está sentando la crisis? Hasta ahora es un poco todo eso que teníamos, digamos, antes de que, puf, la burbuja financiera estallara en el 2007. Bueno, como ya, ahí sí me he intentado deciros, pero sí que yo lo veo. Mujeres y hombres no estábamos en posición igual. Y estábamos en grandísimos cambios, porque esos son datos que van de 2001 a 2007. Por ejemplo, el número de hogares en España crece de 13 a 16 millones en solamente 6 años. No solamente por la migración, sino por lo que viene después. El tamaño medio de los hogares bajó de 3,03 a 2,74. Esto es muy importante. Cada vez vivimos en hogares de menos personas. Y eso es un indicador de calidad de vida. O sea, los países que tenemos como horizonte no viven 70 juntos, sino que incluso viven muchísimas personas de a una. Y también eso es para que nos rompamos. Una cosa que luego explicaré que en la crisis hay una ruletilla. Las familias, las familias, vamos a ver, las familias faltas iguales. Pues mire, ¿no? Las familias hay muy diferentes. La edad media de matrimonio de los hombres había subido del 30 al 34% en esos 6 años. Es decir, hubo ido de 30 años, de 30,4 años, a 34. Es decir, casi 3,7. Y la edad media de matrimonio de las mujeres, que es algo más baja, 28 años era en el año 2001, era de 31,1 en el 2007. Es decir, que no se retrasó tanto el matrimonio en las mujeres como en los hombres. Los matrimonios bajaron de 208.000 al año a 204.000. Y sin embargo, los divorcios subieron de 105.000 a 137.000. Entonces, esto es siempre como ratificar. La familia está en una ebullición y en una diversificación enorme. El número medio de hijos por mujer subió de 1,2 a 1,4, principalmente y precisamente con las mujeres inmigrantes. El consumo medio de los hogares subió, y esto es lo más importante, de 20.000 euros a 32.000 euros al año. Es una subida del 50%. Y la tasa de actividad masculina subió 3 puntos, de 66 a 69, mientras que la femenina subió 8 puntos y medio, de 40 a casi el 50. Entonces, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.